Con tu tiempo y vamos a hablar sobre Jonathan Loaiziga, que fue programado para abrir mañana. Todo este tiempo que has visto a Jonathan, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de su trabajo aquí con los Yankees de Nueva York? Bueno, un muchacho joven, cuando está pinchando se ve que está tranquilo en la lomita, sin ninguna presión. Tiene tremendo picheo, yo creo que es un muchacho que va a tener buenos resultados aquí con nosotros. Jonathan entró a una batalla con Domingo Germán y Luis César en el Spring Training. Al final Germán se quedó con un puesto en la rotación, César en el relevo, y ahora llamaron a Loaiziga para abrir mañana. ¿Qué mejoría, viste, de Jonathan a lo largo del Spring Training? Bueno, él estaba tratando de prepararse. Al principio estaba un poco duro para él y pudo hacer ajustes, que eso es lo importante, como te dije. Se mantuvo tranquilo, pudo hacer los ajustes que lo pudo tirar. La última salida lo pudo hacer mejor. Gary, cuando hablamos de los picheos de Jonathan, hay tres picheos de grandes ligas que él tiene. Su recta, su curva y su cambio de velocidad. Los ha tirado con conteo de dos strikes, cualquiera de ellos. Pero hay un picheo en especial que crees vos que es el que lo hace prevalecer por mucho tiempo. Bueno, yo creo que tiene potencia en las retas, pero yo creo que con él, como tú dijiste, él puede usar los tres picheos en cualquier conteo de la zona y le funcionan los tres. El manager Aaron Boone dijo que en algún momento él estaba haciendo más de lo que él probablemente podía hacer en algunas situaciones, combateadores específicos. ¿Crees que él debe tener un poco más de calma? ¿Debe hacer algunos ajustes mentales a la hora de trabajar algunos conteos específicos? Bueno, esa es parte del aprendizaje, tú sabes, él va a estar aprendiendo. Yo creo que esos errores que él estaba haciendo, ya él lo está aprendiendo y lo pudo mejorar al final, que eso es lo importante. ¿Qué, Jonathan, esperas mañana acá en esa loma que está a nuestra espalda? Oh, tira siete inis y vamos mañana, con Dios mediante. Gracias, un saludo para Nicaragua, Gary. Un saludo a mi gente allá de Nicaragua, ya ustedes saben.